Gracias, Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde. Oigan, ya es viernes y por eso les tenemos muchísima información. ¿Qué les parece que desde aquí iniciamos este viaje por la información internacional? Nos vamos hasta Rusia, hasta el otro lado del mundo. Allá el Kremlin culpó a sus ciudadanos por su fallida campaña de vacunación contra el COVID-19. El gobierno de Vladimir Putin afirmó que el problema es la falta de conciencia de la población al no vacunarse. En las últimas 24 horas, lamentablemente, murieron en Rusia 1,064 personas por este virus. Yuria, amigos, hasta aquí la información internacional. Cuídense mucho, por favor, disfruten este fin de semana con mucha responsabilidad y aquí nosotros nos vemos el lunes. Gracias, Ira Mortado.